Hola, bienvenidos al canal de Eevee Cakes, me da mucho gusto que estés aquí en este video te invito a que me acompañes a como cubrir estas hermosas fresas con estos forritos de dulce de tamarindo y le estaremos poniendo tajín y chamoy y algo especial vamos a estar necesitando estas capsulitas y más adelante en el video te vas a dar cuenta para que las vamos a estar necesitando nuestro primer paso será lavar y secar muy bien nuestras fresas y nuestro siguiente paso va a ser llevar estos dulces de tamarindo porque miren, vienen un poquito duritos, los vamos a llevar al microondas 10 segundos vamos a estar abriendo el paquetito miren, notan como ha suavizado, ahora si podemos cubrir nuestras fresas miren, si ustedes lo creen necesario pueden poner su dulce en el microondas unos 5 segundos más la cajita recomienda de 10 a 15 segundos miren, siento que por esta parte quedó sabecito pero aquí no miren, lo lleve por 5 segundos más y está mucho más suavecito, más manejable y si ustedes no van a utilizar guantes y no quieren que se les pegue en la mano ustedes pueden mojarse un poquito las manos ahora si voy a tomar mi fresa y la estaré cubriendo aquí le podemos retirar el exceso y también traten que la cobertura no les quede tan gruesa miren, a mi me gusta darle la forma así de este piquito y aquí ya tenemos nuestra primera fresa miren que bonito luce y aprovechando ahorita que nuestro dulce está pegajoso vamos a hacer el siguiente paso estaremos poniendo nuestro tajín en un bol y estaremos cubriendo muy bien nuestra fresa y así es como nos tiene que quedar esta fresa ¿a poco no se les antoja? y aquí ya tenemos nuestra primera fresa así que vamos a continuar con las siguientes fresas y regreso con ustedes cuando haya terminado con todas estas fresas ya que hayamos terminado de cubrir nuestras fresas ahora sí nos vamos a ir al último paso estaremos poniendo nuestro chamoy en un pequeño bol estaremos agarrando nuestra cápsula presionamos y así agarramos nuestro chamoy y así es como tiene que lucir muchísimas gracias por haberme acompañado en este video ojalá que te haya gustado esta otra idea para este día del amor y la amistad puedes cubrir tus fresas con chocolate o las puedes cubrir con dulce de tamarindo y tajín y un poquito de chamoy ¡Gracias!